Me refiero a la Ocle de New Jersey, específicamente, donde ayer el supervisor general, Rafael González, responsabilizó directamente al presidente de esa Ocle, Fernando Núñez, a su administradora, Joana Tineo, y a sus dos jueces de esa Ocle, que fueron las señoras Sara Machado y Héctor Troncoso. Recuerden que en esa junta o en esa Ocle de New Jersey se rompió la cadena de custodia de las valijas, se rompió, aparecieron en abasuras boletas, entonces, yo en este sentido creo que el señor Rafael González tiene razón, porque esos tres que componen el presidente de la Ocle y los dos jueces y la que funge como secretario, no se le toca, no se le suspende, y lo suspenden al supervisor general que no participó en el proceso. Una cosa es el aspecto económico, de que sacaron por los cuartos el mismo día hasta que le cerraron la cuenta. ¿Tú oíste eso, verdad? Sí, sí, sí. Y sacaron el dinero económicamente. Ahora bien, ellos no trabajaron todos. Pero oíeme, oíeme, oíeme. Oíeme lo que te estoy diciendo. Ese es un aspecto, el aspecto económico. Se roban los cuartos, quien sea. ¿Verdad? El otro aspecto es, hicieron un lío con el asunto de los votos. Y en esa Ocle de New Jersey, el desorden que pasó en esa Ocle de New Jersey, con el presidente de la Ocle, con la secretaria de la Ocle, y con los dos jueces de la Ocle, son ellos los responsables. Y en ellos no se ha puesto ningún tipo de sanción. Mi comentario va, no en la parte económica, mi comentario va en la parte de lo que pasó ahí el 5 de julio. Después, tú recuerdas que el TS, el Tribunal Superior Electoral, mandó a que se contaran de nuevo los votos nulos ahí, en esa Ocle. Y cuando se fue a contar los votos, no apareció ni uno, aparecieron dos o tres, por el desorden de que se había roto la cadera de custodia, cuando se encontraron en ese facón de la basura. Bueno, fue en vivo que lo pasamos aquí, porque teníamos una cámara en vivo cuando eso pasó. Lo único que nosotros no sabíamos, ni pudimos denunciar en ese momento, fue el problema del dinero. Eso se supo después. Pero los asuntos del manejo de los votos, de cómo votaron las unas, de cómo hicieron vagabunderías, eso sí lo vimos. Eso sí lo vimos. Y lo vimos con ese chico. Pero no hay ninguno hasta ahora que ha sido amonestado por eso. Bueno, ese es el problema. Por eso que estoy diciendo, esa es una lucha de poder y de engaño dentro de la estructura de la Junta. La que estaba y la que está ahora. Sí, porque la que está ahora, la que está ahora no ha quitado esa estructura que hay ahí adentro. Que va, están iguales, están iguales. Muchos aspectos tienen el libro. Porque vinieron con un informe de suspensión, un informe que no salió a la luz pública, solamente que suspendieron a fulano, fulano y fulano, pero con disfrute de sueldo. Pero ya es una complicación. Ya, esa es una felonía mayor, como dicen. O sea, ya ellos encalodaron el asunto. Para concluir, si quieren salvar el voto en el exterior, pónganle ojo a lo que pasó. Está en la mano de la nueva Junta Central Electoral. Aunque te voy a decir mi opinión personal. Ni creo en la que salió que va a arreglar eso. Ni creo en la que entró que va a arreglar eso. Porque las estructuras que hay ahí, internas, malignas, son difíciles de tumbar, Rolando. Y yo te digo algo también personal, Luis. Yo me conformo, y lo digo claramente. El voto en el exterior no nos ha servido para nada. Si se va en esta con todo, ay, pero ganamos los agentes que vivimos fuera. Bueno. Porque para nada nos asegura nosotros votar. Póngalo como usted quiera ponerlo. Aunque una partida desocarrónamente, sin vergüenza de aquí, dicen de la comunidad, que ese es un gran logro. Un gran logro de qué. Y lo único que han hecho ha sido reírnos, reírse en nuestras caras. Y ponernos a hacer el ridículo en todos los sentidos. Bueno. Esa es la opinión de Rolando Robles. Y fue en otro comentario sobre la Ocle específicamente. Yo me transo con que lo suspendan para siempre. Deberían. Deberían. No, pero yo digo las personas que están ahí. Yo digo el voto con todo. Y las personas deben ir preso. Ahí que deberían ir preso. Tanto aquí como allá. Vamos a la pausa, señor director.